¡Suscríbete! Contesto el teléfono, pensando que eres tú, pero ay que tristeza amor, nada Pendiente me encuentro yo, soñando que volverás, pero pasa el tiempo y no, nada Y me pongo a llorar, viendo el cartero pasar y sin noticias de ti Llega la noche y yo sigo llorando por ti, empapando mi almohada ¿Dónde estás amor? Dime si algún día volverás a mí, ya no quiero sufrir más ¿Dónde estás amor? Dime si mi tristeza acabará, si algún día volverás a mí Pendiente me encuentro yo, soñando que volverás, pero pasa el tiempo y no, nada Y me pongo a llorar, viendo el cartero pasar y sin noticias de ti ¿Dónde estás amor? Dime si algún día volverás a mí, ya no quiero sufrir más ¿Dónde estás amor? Dime si algún día volverás a mí, ya no quiero sufrir más ¿Dónde estás amor? Dime si mi tristeza acabará, si algún día volverás a mí